Facebook se dirige a ser algo más que una compañía, pues simple y sencillamente se está apoderando del mundo entero. Esto a través de proyectos para llevar el acceso a Internet a todos los rincones de la Tierra, dominando la comunicación de la mensajería y la telefonía, así como con servicios y funciones para ser la fuente principal de noticias por medio de convenios con medios de información y herramientas como Instant Articles. Inclusive en la actualidad, los usuarios prefieren leer las noticias en los enlaces que se comparten en Facebook antes que entrar a buscar la información en Google. Y es que Facebook no solamente es el líder de la información, pues ha aumentado sus visitas a la velocidad de la luz, pues en enero de este año solamente representaba el 20% del tráfico de fuentes y noticias. Además, más allá de haber obtenido apps como WhatsApp, Facebook planea apoderarse del mercado emergente al llevar la red a los países menos desarrollados. Esta semana, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, dijo estar muy emocionado al anunciar su primer proyecto para llevar Internet desde el espacio, pues junto con la francesa Eutelsat Communications, Facebook llevará el acceso a Internet desde el satélite llamado Amos-6 a zonas del África subsahariana. El Amos-6, que actualmente está en construcción, será lanzado en el año 2016 y cubrirá regiones del este, oeste y sur de África. Este satélite de Facebook forma parte de su proyecto Internet.org, con el que la compañía a cargo de Mark Zuckerberg pretende expandir el acceso a Internet a través de los teléfonos celulares. Conoce más acerca del satélite que llevará Internet a todos los rincones de la Tierra en reporteindigo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!